¿Por qué no tiene la placa visible? ¿Por qué no tiene la placa visible? Me estoy identificando como derechos humanos y le estoy diciendo que por favor se identifique también. Me identifico como policía nacional, así como se identifica como derechos humanos, me identifico como policía nacional. Gabriela Schill, proceso social de garantías, derechos humanos, identificación de los compañeros que estaba haciendo. Y vamos para allá y no nos dejaron. Vamos, vamos. Vamos. Pero si no se identifica. Vamos. Pero si no se identifica, por favor, necesitamos que se identifiquen. ¿Por qué ningún policía está con identificación? ¿Por qué? Respóndanme eso. ¿Por qué? Ningún... Ustedes están en el deber de identificarse. Ningún policía en el Parque de los Deseos está identificado. ¡Ninguno! Ningún policía en el Parque de Deseos. Mayo 5, 8 de la noche es identificado. Acá hay 17 mil personas que estén vivos. Y absolutamente ningún policía 5 de mayo está identificado. Ninguno. 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 Y no quiere responder por qué. Ninguno.